Póngase al día en las noticias, a continuación lo más destacado de la información, obviamente a través de Televisión Educativa. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó los convenios para la ejecución de acciones en materia de formalización del empleo. Ahí destacó la importancia de la aplicación de la reforma laboral. Con ello buscamos que más trabajadores encuentren en su empleo una vía para asegurar condiciones de mayor bienestar y tranquilidad para sus familias. Señoras y señores, México es un país que sigue adelante. Hoy tiene más fortalezas que lo consolidan como una economía atractiva para las inversiones generadoras de empleo. La Procuradora General de la República, Areli Gómez, dijo que están a la espera de que los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán impugnen en los tribunales federales, mediante el juicio de amparo, la determinación de la Cancillería de extraditar al líder del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Cuenta con 30 días para interponer amparo. En este caso, en el momento que le interpusiera amparo, la Procuraduría General de la República, a través de sus ministerios públicos adscritos, estará dando seguimiento a estos procesos y estará siendo respetuoso de las determinaciones del Poder Judicial de la Federación. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró que sólo dialogará con la CENTE si el tema es cómo avanzar con la reforma educativa. Porque no nos vamos a sentar a dialogar ni la caída de la reforma, que no hace ningún sentido. Además, está aprobada por el constituyente, está en la Constitución. Es decir, la reforma educativa no tiene marcha atrás. La tarde del domingo fueron entregadas las instalaciones de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 2, 4, 10 y 13, con lo que suman ya 14 de 19 escuelas de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional que normalizaron sus actividades académicas este lunes. En el mundo, más de 120 personas murieron y 200 resultaron heridas durante una ola de atentados reivindicados por el Estado Islámico al noroeste de Siria. Y en los deportes, están listos los horarios para la final del torneo clausura 2016 de la Liga MX, que protagonizarán los equipos de Monterrey y Pachuca el jueves y domingo. El partido de ida será en el Estadio Hidalgo a las 20 horas con 6 minutos y el de vuelta en el Estadio de Monterrey a las 20 horas 36 minutos. Usted ya está el día en la información, pero lo invito de manera muy respetuosa a que juntos hagamos un resumen de la jornada periodística en punto de las 21 horas 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Este ejército informativo y técnico le va a enterar sin adjetivos. Ahí nos encontramos.